¿Cuál es la situación con respecto al hospital de Itusengo? Bueno, el hospital, la situación es la misma que hoy hemos tenido hace un tiempo. El hospital no se terminó, a pesar de que fue inaugurado en tres oportunidades por la gestión anterior, por la presidenta Cristina Kirchner. Inclusive vino Scioli siendo candidato. El hospital no se inauguró, falta para terminarlo. La decisión de la gobernadora cuando asumió fue la reparación, sobre todo de las guardias, de los hospitales que ya estaban atendiendo a los vecinos de la provincia, y dejar lo que es inauguraciones para cuando las guardias ya estuviesen funcionando bien. Este es el caso. La gobernadora planteó en la inauguración de la guardia del hospital de Cañuelas que su intención y su aspiración es que la próxima guardia que se abriera fuese la del hospital de Itusengo. Bueno, estamos con eso. Esperamos poder, en el corto tiempo, poder retomar las obras para que se inaugure la guardia. ¿Y hay fecha aproximada de esto? No, no hay fecha. Es simplemente un deseo de la gobernadora, pero bueno, como se sabe, para inaugurar una guardia se necesitan muchos recursos, hay que terminar la obra que no está terminada, y hay que después dotar al hospital de médicos. Por eso se empieza por la guardia, más chico, y se va ampliando el servicio. ¿Desde el Consejo de Liberantes estarán debatiendo esto para hacer una presentación ante el gobierno de la provincia? Sí, bueno, ahí el oficialismo local presenta un proyecto para exigirle a la gobernadora y al presidente la finalización del hospital. Yo creo que es un absurdo, que no tiene ningún sentido. La gobernadora está plenamente al tanto del hospital de Itusengo, de cuál es la situación, como de todos los otros hospitales que la gestión Kirchner no inauguró, que la gestión Soli no inauguró, y de todos los hospitales que estaban funcionando, y que de los 76 incluso había cuatro con peligro de derrumbe, muchos con zonas abandonadas, con ratas, con sistemas obsoletos, así que primero la prioridad fue arreglar los hospitales que estaban funcionando. ¿Y cuál va a ser la postura del bloque de Cambiemos dentro de la deliberación en el Consejo? Mirá, estamos ahora reunidos justamente, en principio la concejal Ana de Benedetto, el concejal Steininger y yo no vamos a acompañar esto, nos parece que es, como te dije, que es un absurdo. Bueno, hay otros concejales que les parece bien. Yo no le veo sentido hacer un reclamo de algo que están todas las autoridades al tanto, desde el Intendente al Presidente, todos están al tanto de la situación.